Galilea Montijo e Isaac Moreno derraman miel y la playa es testigo de su amor, este es el destino donde pasan sus increíbles vacaciones. Luego del rotundo éxito de la casa de los famosos México, Galilea Montijo se ha tomado unas vacaciones para descansar, y en esta ocasión decidió pasar los días de descanso al lado de su nuevo novio Isaac Moreno. Y es que la pareja, ya no tratan de ocultar el gran amor que se tienen y lo bien que la pasan juntos, pues aunque fue desde el mes de mayo que los captaron juntos en la playa, Galilea Montijo dijo estarse apenas conociendo, sin embargo, ahora ya se dejan románticos mensajes en redes sociales y hasta comparten fotos de sus días juntos. Galilea Montijo compartió una foto en donde se le ve de espaldas con un bikini y una figura espectacular, Isaac inmediatamente le comentó Mía, mientras que la tapatía solo se limitó a comentar con emoticones en forma de corazón. Luego de esto, el modelo español compartió una fotografía luego de una mañana de entrenamiento, dejando claro que se encuentra en el mismo hotel en el que está Galilea Montijo, pues Isaac en su historia puso como ubicación que se encuentra en Los Cabos, Baja California. Luego de que en mayo se les vio juntos en una playa, la pareja se limitaba solamente a darse like mutuamente en sus fotografías, y si es que dejaban algún comentario estaba muy cuidado. Sin embargo, esto ya no es así, pues es tan grande el amor que se tienen que ya lo gritan en sus cuentas de Instagram. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.